Infantino, yo no tengo la culpa de que la FIFA pusiera fútbol lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y no hay mejor matrimonio que fútbol y una buena ser... Bueno, y el de nosotros, una maravilla el matrimonio de nosotros. Pero ¿sabes qué, señora? Me voy, me voy con mis amigos. Sí, mis amigos de Hablemos del Juego. Ya viene el análisis de este partido, las razones del resultado, quién jugó mejor y todas las polémicas. Y obviamente, la opinión de ustedes en el chat. Así que los espero ya. Nos vemos en Hablemos del Juego. Me voy. No, pero por el otro lado que está como brava. Y se me quedó esto. El deporte es más entretenido que ver a tu basquetbolista favorito tocar tu canción favorita. The Jazz. Hola, ¿qué tal? Un abrazo para todos ustedes. Bienvenidos a Encartados, el programa que junto a Chela García hacemos aquí en Hablemos del Juego, el canal de Comenta Terror. Después del fin de semana, de primera final del fútbol en Colombia, de Selección Colombia y de la definición de los cuadrangulares en la B. En la segunda división tendremos a Llaneros y Orozo Marzo, disputando y jugando por el primer título del año en la segunda división. Señorita Pierina, ¿cómo le va? Señorito Juan Felipe, ¿cómo me le ha ido? ¿Descansó? ¿Lo dejé descansar larguito para que no dijera nada? ¿Lo extrañé? Así usted a mí no. Usted anda en la recocha que un día sí quiere verme, otro día no quiere verme. Póngase serio ahora en adelante, más el favor, porque ya estamos en modo Copa América y la última parte de la final del fútbol colombiano. Así que más el favor y se encamina o no se encamina y se va a encartar o ya se va a desencartar y se cansó tanto. Bien, Juan, hombre, haciendo fuerza. Oiga, perdónenme los hinchas de Santa Fe, yo los he dicho y le dije acá que yo era muy David González, pero que a mí me había sorprendido mucho el Santa Fe que había jugado esa primera fecha de los cuadrangulares con Tolima, que para mí era el que mejor estaba jugando. Ay, pero es que Bucaramanga me tiene, Juan, no puedo ver videos del Bucaramanga porque se me sale el lagrimón. Sí, se me sale, se me sale. Ay, no. Bueno. Nos van a dejar entrar, ¿no? A eso vamos. Nuestro primer tema será... Siga, siga fresco. Nuestro primer tema será ese precisamente. ¿Entrará hinchada visitante a la final? Sí o no. Y yo les voy a contar, porque estuve en el sitio, porque estuve en el lugar, qué se vivió, cómo se vivió lo de Bucaramanga, todo, lo de la hinchada a la cancha, cómo se vivió lo de Méndez y cómo se vivió el ambiente en general. Vamos a contarle en bolsa de jugadores lo que está pasando y lo que se está moviendo. Mucha gente aquí preguntando, Falcao, 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 Falcao. Ya le vamos a hablar de Falcao García. Y del invicto de la Selección Colombia que suma o llega a 22 partidos sin derrota desde el 2022, con uno de los últimos partidos del profesor Reynaldo Rueda y con todo lo que ha hecho el profesor Lorenzo, que lleva 19 partidos y ninguna derrota. Creo que son 15 triunfos y 14 empates. ¿Qué? No, 5 empates y 14 triunfos. Ah, bueno, todo al revés. 5-14. Muy bien. Ahí está. Pero bueno, empecemos por bolsa de jugadores. Qué pena le muevo ahí a la gente del tema, pero vamos a empezar por bolsa de jugadores. ¿Qué se sabe de Falcao? ¿Usted tiene algo de Falcao o me voy yo con lo que tengo? Hágalo usted. Lo que usted dice es la palabra mía. Bueno, Che. Yo no he preguntado más allá de cositas que alcancé a contar la vez pasada cuando usted nos dejó los videos de la información. Porque, Juan, usted se lo ha dicho. Es el hombre que tiene las dos puentes directas. Nadie en Colombia sabe más que usted en eso. Los dos. Bueno, Juan Felipe se asustó con lo que le dije, por lo que veo. Oiga, usted está congelado. Muchas veces tener las dos puentes. Yo la escucho, yo la escucho, yo la escucho. Pero ahí estoy, ahí estoy. Hágalo. Ahí estoy. Mire, Che, muchas veces tener la fuente directa es hasta contraproducente porque, pues, uno con mucho respeto. Sabe las cosas y tiene que saberlo manejar y no decirlo. Venga, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Exacto. Pero aquí, aquí, a ver. Pero, pero, a ver, de Falcao. De fuentes directas, pues, de fuentes muy cercanas, no se ha avanzado en información mucho distinto a lo que supimos la semana pasada. Se dio la primera reunión y estoy a la expectativa de la segunda reunión que pudo haber sido, que no fue ayer, que no fue hoy todavía. Y Che, la me dice que es esta semana virtual. Esa era la información que inicialmente teníamos. Pero ojo y no sea virtual. Ojo y es presencial. Falcao viajó de Bogotá. ¿Vacaciones? Eso. Falcao viajó de Bogotá a Santa Marta. A temas familiares. Vimos incluso, no sé si la vio, una foto con sus familiares. Apellido García. Porque recordemos que él es García Zárate. Y su familia Samaria es la García, la familia del difunto Radamel. Él estuvo allí con su abuelita y con sus primos y sus tíos y, bueno, con cercanos. Y de allí se desplazó a los Estados Unidos, a Miami, donde va a pasar sus vacaciones, efectivamente. Y donde va a estar reunido con sus amigos más cercanos y su gente más cercana y de más confianza. Pero Falcao no es que venga, es que entonces irían a Estados Unidos. Exactamente. La información que tenés que podría darse presencial y podría darse en Estados Unidos. Que denota y habla del interés real. Exacto. Pero además habla del real interés que hay en Millonarios por llegar a un acuerdo. Porque yo leo a mucha gente diciendo, eso es un contentillo que está dando el directivo Serpa. Eso es un... Hay un sonajerito que están poniendo como para que se hable más de eso y no de otras cosas de Millonarios. Falso. Millonarios está interesado. Millonarios está buscando la forma. Está buscando soluciones. Ha avanzado el tema de los impuestos. Falcao está escuchando. Aquí. Que no lo vayan a poner como mire. No, no, no. Porque muchas veces y hoy le agradezco mucha gente que hoy puso en sus redes. Si Juan Felipe lo dices porque lo ha hablado con Falcao, no. A mí Falcao no me dice nada, nada. Distinto a lo que le puede decir a otro periodista o a lo que dijo en la conferencia de prensa que tuvo en Bogotá. Nada distinto y de eso puede dar fe César Augusto. Yo le pregunté delante de César Augusto y me dijo exactamente lo mismo. Vamos a mirar, yo quiero, estamos, no sé qué piden. Pero una fuente silla por ahí, que no es tan directa ni en El Azul ni en Falcao, me dijo que ya Falcao habría decidido. Que ya Falcao tomó una decisión. ¿Cuál? Fue la que en la que yo quede en veremos. Fue en la que yo quede en veremos. Pero si esa fuente dijo que ya Falcao había decidido, ¿sabe cuál es la decisión entonces? Porque por eso lo dice. No, no, no sé. No sé. Esta persona seguramente preguntó y le dijeron Falcao ya decidió. Falcao ya tomó una decisión. La verdad, Sheila, yo creería que si ya eso es así y eso es verdad y tomó la decisión, la decisión es un sí. Sí, porque de aquí, del viernes acá no creo que haya llegado un arreglo con ningún otro equipo en el mundo. Creería yo. Pero esa es la información que manejo yo. Esa es la información que manejo yo. Habrá que estar muy pendientes hoy, en la tarde, mañana, todos estos días, a ver si se da la reunión. Sheila, algo de eso. Si es así, yo creo que también no lo van a... Voy a escucharlo a ver. No, no lo van a decir de una vez porque sería un bombazo a la hora de anunciarlo, de presentarlo, de planificar muy bien eso porque eso es un marketing nada más y un boom que Millonarios aprovecharía, no solamente a nivel nacional, sino continental. Ay, mirele la cara a Juan Felipe. Juan, Virgen Santa. ¿En serio? Ah, ¿sigo o se está emocionando lo que le están diciendo? ¿Nos va a contar? Pero no, eso es respondiente. Virgen Santa. Yo le creo... Espere, si no. Yo le creo lo que está diciendo... Juan, le están diciendo información. Me da el favor. Primero la escucho aquí en Encartados y la va soltando ya. No se ría. No, no, no. Pero era otro tema, Chey. No era tema Falcao. No era tema Falcao. Pensé, pensé que... Ah, sí. Pensé que era tema Falcao, pero no, finalmente no fue tema Falcao. No, porque estamos atendiendo muchos frentes, Chey. Muchos, muchos frentes. Por ejemplo, Nacional, cositas que están pasando en el Verde Paisa, cositas en Medellín, cositas en el América, en el Junior de Barranquilla. Y esta era sobre Atlético Nacional. Pero bueno, Chey, lo del Falcao, estén muy pendientes. José Ricardo, con respeto, me encantan las cejas de Chey, las saludos. Porque pide respeto, eso es un lindo piropo. Ahora, las mías son muy feas. Bueno, espero que a Ricardo le gusten. Porque le van a gustar las suyas a Ricardo. O sea, ¿usted quiere que a sus cejas le gusten a Ricardo? No, no, no. Pero pues ya que hablamos de las cejas de Chey, hablemos de las mías también. Bueno, Chey. Hay que estar pendientes. Hay que estar pendientes del tema Falcao. Todavía no tenemos la confirmación ni nada de eso. Muy seguramente habrá avances en estos días y los podremos conocer y los podremos saber. Bueno, yo no creo que esta semana también avance. Yo creo que hay que esperar un poquito la otra semana. Ya. Bueno, Cheyla, sobre otros nombres, sobre otros nombres. En Bucaramanga nos encontramos con Colorado. Efectivamente, el jugador ya firmó con el Junior de Barranquilla. Sí. Será carta del Junior. Jairo Moreno muy seguramente se va a ir a México. Eso lo tenía yo claro desde el Independiente de Medellín, que él tenía algo en México y quería algo más en México. Pero lo de Junior también, o sea, se acercaron a preguntar y estaban, de alguna manera, con mucho interés. Por eso incluso habían detenido lo de Deiber Caicedo. Les encantaba Jairo en el Junior de Barranquilla. Querían hacer un esfuerzo también grande por Jairo. Pero es que también el empresario se alejó un poco. La oferta en México, obvio, era muy superior también desde lo económico. Pero también desde el empresario hubo una distancia. Entonces el tema ya quedó ahí empezando el fin de semana y chao, murió. Ya. Dice aquí Sebastián Díaz Rojas. Buenas tardes para los dos. Me deja un poco decepcionado el tema de Quintero para Medellín. Miren, yo no sé. Yo obviamente le tengo que creer a las fuentes. Creo que fue Fabito, Fabito Poveda, el hombre que habló. Que contó que Juanfer le habría hablado. A un directivo. A un directivo de Junior diciéndole, ya estoy listo para volver. Yo no tengo información de si eso sí es así o si no. Yo le creo a Fabito y seguramente Fabito le crea su fuente. Lo que pasa es que también habría que ver el contexto. Habría que ver el contexto. No sé, Che. Yo no sé si el contexto sí sea un contexto del mismo Quintero llamar o escribir o el representante empezar a tocar puertas. Porque al final ese es el trabajo del representante. Buscar la mejor opción. Y económicamente con el Medellín las cosas están claras. Sabe. Y el entorno de Juan Fernando, o sea, Rodrigo Riep. Saben hasta dónde Independiente Medellín puede llegar. Y hasta dónde el Independiente Medellín hará el esfuerzo. Medellín no se va a pasar del número que ya les dio. De pronto subirá un poquito, no lo sé. Pero de ahí para arriba, a lo que espera Juan Fernando, están muy lejos. Y al hincha del Medellín yo le digo, Juan Fernando puede querer mucho al club. Adorar al equipo. Ser muy hincha. Pero Juan Fernando Quintero se debe a este trabajo. Y si Juan Fernando Quintero tiene la posibilidad de conseguir algo más de dinero, pues hombre, lo va a hacer. Es absolutamente natural, Sheila. Yo a eso no le veo problema o sí. No. No. De eso viva. Eso se ha entregado, bien o mal, juzgado por algunos, al concepto de cada uno. No es su trabajo, Juan. Y él tiene total decisión que está buscando darle prioridad, volver al país, estar en su ciudad, en la de su familia, después de todo lo que han tenido que vivir. Y está dispuesto a sacrificarse. Sí, pero están lejos los números. Él lo sabe. Se reunieron muy bien y muy... Bueno, te tuvimos un pequeño lío, pero aquí seguimos con el tema ya de Juan Fernando Quintero. Lo vamos cerrando. Estamos a la espera de la expectativa de que pueda pasar. Sheila. Señor. Walmer Pacheco, Nacional. ¿Qué sabe por ahí por los lados de Nacional? Se dice que finalmente Cariaco González sería verde. Cariaco sí hay un rumor, Juan. Salió desde el día de ayer. Pero yo creo que lo de Cariaco está muy dividido en Atlético Nacional. La verdad es lo que tengo la información. Que no es un sí rotundo. Se le preguntó al jugador, no más. Pero directamente con respeto, yo creo que es un tema que está dividido. Dividido. Andrés Armiento. Jugador que también dicen en Nacional lo están observando en el Junior de Barranquilla y en el Independiente Medellín. En el Independiente Medellín sé que es una opción, pero no es una locura, no es una prioridad. Ya sí o sí tenerlo, no lo es. En Nacional no sé. El jugó ya en Nacional o empezó en Nacional. Y Junior estaría buscando la salida de Berrío y el intercambio, pero pues no le interesa la América Berrío, el jugador Berrío. Y se va Pacheco, ¿no? Sí, Walmer. Sí, Walmer Pacheco se va. Walmer no le renovaron, le notificaron, el jugador había manifestado que estaba esperando, pero Junior ya se adelantó y finalmente cortaron la relación. Es que yo creo que, Juan, el tema de Walmer, o sea, él como jugador es importante, es bueno, es bueno, pero siempre está marcado y más desde que llegó a Barranquilla, porque era un Walmer que no conocíamos así, en el que estaba en la equidad, que pedíamos, llegamos a pedir hasta incluso en Selección Colombia, pero el tema de Walmer como estar siempre en la foto de los últimos escándalos de indisciplina de este Junior cuando no podía, cuando sí. Creo que eso le ha mermado mucho en su carrera credibilidad y de ahí se han pegado también algunos clubes como para evaluar el tema y determinar no ir como tan decididos por el jugador. Bueno, dejémoslo por ahí en Bolsa de Jugadores. Hablemos de lo que pasó en Bucaramanga, Chey. Yo lo viví todo. A ver. Y esta mañana entrevistamos en Caracol a Eduardo Méndez. Miren, qué pena, qué pena con las colegas no estar de acuerdo con ellos o ellos no estar de acuerdo conmigo. Yo no voy a celebrar que se hayan metido a la grama. Yo no voy a celebrar que hayan invadido. Yo no voy a celebrar que se pasen por el fajo, por más contentos que estén las normas y las normas dicen que eso está mal. Eso tampoco me significa a mí que se hayan portado mal en Bucaramanga. En Bucaramanga se portaron muy bien. Nunca me había tocado en una final ver hinchas del equipo visitante. Bueno, de hecho ya es raro ver hincha visitante, hinchada visitante en una final. Pero nunca me había tocado ver la tranquilidad con la que se movieron en la ciudad antes, durante y después del partido los hinchas de Independiente Santa Fe. Sin la necesidad y sin el miedo de tener su camiseta puesta, sin la necesidad de esconderla, de camuflarse, de buscar laberintos para no toparse con los hinchas del Bucaramanga. Al contrario, caminaban sin ningún problema entre los hinchas del Bucaramanga. Algunos los ignoraban, otros los aplaudían, pero nadie, nadie agredió. Y cuando yo hablo, agredir, perdón, no solamente es desde el punto de vista físico. No escuché un insulto, no escuché una provocación. Después del partido, pese a ganar, no escuché una burla. Estuvieron tranquilos los hinchas de Santa Fe. Y eso es una maravilla. Y eso es para resaltarlo, aplaudirlo y repetirlo. Pero, perdónenme muchachos, también hay que decir que no había por qué meterse a la cancha. Que muy felices, que muy alegres, que nunca lo han vivido. Sí, pero no podía pasar. Y vendrá una sanción muy seguramente no muy grande, porque al final entraron, y también doy fe, no agredieron a nadie, no se pelearon con nadie, no insultaron a nadie, se metieron a lo suyo a abrazar a sus jugadores y tal. Tema Méndez. Esta mañana hablando con Méndez, con el presidente Méndez, yo digo el presidente Méndez, aunque él me diga cada vida. Esta mañana hablando con el presidente Méndez, pues él primero aseguró que él sí estaba donde debía. Me confirmó a mí mismo que él había bajado al camerino y que al ver que, cuenta él, habían agredido a uno de sus camarógrafos o de los camarógrafos del equipo, él inmediatamente se fue a la cancha. Yo sí creo que él no tenía que estar haciendo nada ahí, incluso por protección de él mismo, ¿cierto? Porque a él no le fuera a pasar nada. Hubo una agresión fea de parte de logística. Esto nada tiene que ver los hinchas o el club, nada. Fue la parte logística que los agredieron. Hubo golpes ahí a personas que acompañaban, supongo, escolta, no sé. Y eso terminó muy feo. Y también contó esta mañana que si finalmente le obligan o le dicen o le ordenan o deciden, como quieran ustedes ponerlo, que haya ingreso a la afición del Bucaramanga, la boleta se le cobrará como la boleta más cara que hay en el estadio. Cosa que le sonó a revancha, pese a que eso hacen todos. Y eso le hicieron a sus hinchas en Bucaramanga. En Bucaramanga los hinchas de Santa Fe pagaron la boleta más costosa, una boleta que vale normalmente 30 mil pesos. Se la cobraron a los hinchas en 265 mil pesos. Y muy seguramente en Bogotá, una boleta que supone uno vale entre 40 y 50, se la van a cobrar en más de 400 mil pesos. Pero eso lo hacen todos. Lo que pasa es que esta mañana le sonó a revancha. Pero eso lo hacen todos. Siempre cuando hay visitantes le cobran un poquito o más o menos o mucho más. Y en este caso al ser final mucho más. Pero si quiere dejar eso dicho, yo sé que aprovecharon algunos para ser muy populistas y tirarnos la gente encima. Yo afortunadamente, Che, no soy agresivo para decir mis palabras. Simplemente, hombre, eso se vio vergonzoso, se vio feo el ingreso a la cancha. Eso no está bien. Y listo, vendrá la sanción de Di Mayor y pasamos. Lo demás, una maravilla. Una maravilla, Che, usted que ha estado en tantas finales. Le cuento una cosa. Yo quedé sorprendido de ver cómo el hincha rival, el hincha visitante, sin ningún lío, caminó las calles de Bucaramanga. Qué bueno, Juan. Yo pude ver por redes sociales lo que han subido, lo que han mostrado, llegando al Alfonso López, cómo algunos se aplaudían, otros lo que usted dice, no miraban y demás. Y eso me encanta, de esa cultura, de ese estadio, de esa ciudad. Yo soy norte santandereana. Los que me conocen saben que soy muy, por el clima, más de Bucaramanga, digamos, comparando un poquito las dos regiones, que de Cúcuta con su calor, que es un poquito más. Fui muchísimas más veces y estuve más cercana a Bucaramanga, que a mí mismo Cúcuta, sin decir que, obvio, Cúcuta es la capital de mi departamento y demás. Pero en Bucaramanga es todo tan bonito, Juan. La gente es tan cálida. Siempre me ha encantado, desde el clima, la gastronomía, lo que ha crecido, no en vano, es la ciudad bonita. Y Bucaramanga, cada vez que ha tenido un escenario de fútbol, se ha volcado. Lo hicieron en la Copa América, lo están haciendo ahora en las finales. Yo recuerdo también que me tocó ir a cubrir allá un partido de Medellín, Bucaramanga, en una llave, que fue importantísimo ese día sentir a Alfonso López, lo que usted quiera vibrar. Y bueno, me encanta. O sea, que me perdonen los hinchas de Santa Fe. Y no es porque no gane Santa Fe. No, Santa Fe sí gana, es meritorio. Me encanta. Por Danito, pues, Daniel Torres, por Marmo, tantos jugadores, Zuluaga, que uno los ha visto en otros momentos también sufrir y que han llegado a este Santa Fe a darle mucha personalidad y a estar con este Santa Fe nuevamente a la altura de una final. Pero lo de Santa Fe es romántico. Lo de Millonarios, ¡epa! Lo de Bucaramanga. Lo de Bucaramanga es romántico. No sé, hay como una mística ahí que hacen que todo el mundo esté, pues, en su gran mayoría, apoyando a Bucaramanga. Ojalá esa cultura de la hinchada se proclama a otros lados, pero, Juan, también el tema de que se aclare que fue un tema de logística donde hubo golpes y agresiones con Santa Fe. No de hinchas, porque se estaba hablando mucho de que los hinchas habían agredido al presidente, que a su esquema, que a su seguridad, y no fue el hincha, fue la seguridad del estadio, la logística. Sí, sí, la verdad sí. Pero bueno, la dejamos ahí, le van a... Estaba viendo ahorita incluso la boletería, la boleta más costosa en Santa Fe está en 426 mil pesos, y entonces, pues, seguramente eso es lo que le van a cobrar al hincha del Bucaramanga para ingresar a ver el partido. Bueno, y para cerrar, Sheila, el invicto de la selección nacional, ¿por qué le tienen tanto miedo a eso? ¿Por qué la gente le teme a eso? No, es que es mejor que perdamos un partido antes. ¿Por qué? Si no ha sido un invicto pegado con babas, ha sido un invicto bien jugado, bien llevado, bien trabajado, y ganado con justicia. 14 partidos ganados, ya decía Sheila, 5 empatados. Así que, pues, hombre, dejen el miedo, y que Colombia llegue con este ritmo ganador a los partidos de la Copa América. Juan, es que el miedo no es los números, yo creo que el miedo es afrontar desde lo mental y emocional esos números, no es que los números existan y guau, tenemos 15 victorias, 4 empates, ay, qué rico, Lorenzo, 17 meses, no ha perdido. No, no es los números los que nos atemoricen o atemoricen al colombiano, al que piensa y le quiere ver un pero al tema, más allá de que comparto la invitación, es asumirlos y con mucha personalidad y gallardía y desde el tema mental a esa fortaleza. Lo que le asusta al colombiano es cómo nos cuesta desde lo mental creernos el cuento, afrontar las finales, afrontar a los favoritos, poderles ganar y que no se queden en un invicto o en partidos amistosos. Yo creo que es el tema mental y saber jugar, tener la grandeza que aparece Brasil, que aparece Argentina, que aparece Uruguay, en finales, que nosotros no tenemos esa jerarquía. Sí, pero Chey, pero al final, pues uno de los pasos que tenemos que dar para eso y que se le pide al futbolista y al deportista en general colombiano es aprender a convivir con esto también. Entonces, porque es que le escuché a varios por ahí, no, ojalá perdamos contra Bolivia para que nos aterricen, pero por Dios, pero por Dios, no, hay que aprender a convivir con esto, con el invicto. Argentina lo perdió en plena Copa del Mundo contra Arabia y salió campeón. No somos Argentina ni mucho menos, pero hay que aprender a convivir con estas cosas. Entonces, seguramente, seguramente no, va a ser a otro precio en la Copa América y muy seguramente si nos encontramos a Estados Unidos no va a ser un partido tan tranquilo como el que tuvimos ahorita en, ese fue en Washington o en Houston, en Chicago, en Washington. No va a ser tan tranquilo porque ya es otra cosa, es competencia y tal, pero dejemos el temor y el miedo a convivir también con este tipo de situaciones. Bueno, señorita Pierina, nos volvemos a encontrar mañana, le ofrecemos excusas a la gente, estábamos en vivo, tuvimos ahí un problemita, vamos, esta última parte se la vamos a adherir para que ustedes nos puedan ver con tranquilidad en el programa. Un beso, Che, y sígase cuidando las cejas para que se las sigan resaltando. No, me las tengo que depilar pero el sábado antes de irnos a Estados Unidos. Nos vamos a ver, vamos a ver que está todo este tema pendiente, ya el mercado de pichajes empieza a caerse un poco, a detenerse, pero aquí estamos muy pendientes de cualquier otra noticia y más en modo final y amistoso también de selección, más Copa América, bueno. Chao, Che, chao a la gente, un abrazo y gracias por estar con Encartada. Chao, Pauline, gracias.